¿Tú? Yo no ¿Antes? ¿En la primera? Jamás en la vida ¿Nunca? Te estás equivocando de personaje ¿Tú? Soy un psicópata del horario Pero hace 17 años no eras tan psicópata No, a lo mejor llegaba, no bien Pero que llegaba, llegaba, llegaba Bueno, sí llegaba No somos buenos para el horario los dos, ¿eh? Natasha y lo voy a explicar O sea, yo soy muy lector Leo mucho y cuando llego a mi casa Me gusta sentarme en el sofá a leer un libro Y pues como buena colombiana Rumbera con sangre Natasha es la rumba O sea, perdón ¿Da tu opción? Sí, le encanta leer el libro O sea, no hay Miren el Instagram O sea, todo, asado en no sé dónde Fiesta con yo no sé quién Salgo, o sea, el Instagram lo habla todo Cada uno da su veredicto Ustedes evaluarán la final ¿Lloras? O sea, ¿podría llorar ahora? Sí, yo soy más llorona La verdad, sí Ninguno de los dos Ninguno de los dos Ninguno de los dos No, ninguno de los dos, ¿no? Puede ser, los jeans, yo soy más cerca Con los jeans o botas Yo soy más cerca de los jeans Pero esto no Ni caliquito Sí, sí, no Yo voy a caballo Yo voy a caballo Super El sombrero me lo pongo De hecho, no pude volver a usar sombreros Porque, o sea, de verdad era como ¡Ay, Sarita! O sea, un sombrero En un asado No Ninguno de los dos No sé, insoportable O sea, ¿te imaginas cabreada todo el día? No, no, no Yo soy antagónica a Sarita Sí, de verdad No ¿Pues? 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 No, no, no No, no, no Y él tampoco De hecho, él es más fuerte que Franco, creo yo Sí Sí, bueno, este nuevo Franco viene Estamos hablando del Franco Anterior Es que sí, es que es difícil ahora Ok Pero la esencia de Franco no Es mucho más tranquila que Michelle Sí Y la esencia de Natasha es más tranquila que la de Sarita Y la del camarógrafo también es mucho más tranquila Ay, yo Ella en video, en su casa, con sus hijas, con Paola Que ese es un hombre Sí, yo sí me tomo un par de vinitos, a lo mejor me la he hecho Pero me gana Natasha Quiero ver Los dos Los dos Los dos somos muy bien Sí, lo hablaba yo ayer con mi mujer Le decía que estaba muy contento Que los dos trabajamos como en una misma línea Y jugamos Sí, los dos, ¿no? Sí